Hoy, 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 oye mi amor me estás haciendo tanta falta Oye mi vida, lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía, que ya nunca iba a volver Óyeme bien, si para amar solo se necesitan dos Entonces yo aquí porque estoy contando tres Que me traigan guarón, cerveza y licor Cuando te perdí, nadie es eterno en el mundo Ay que vacío y que dolor llevo en mi alma No preciso ni decir que tanto siente y suspira por la vida Y el amor Chau, chau, chau